60, izquierda 1, para derecha 2 menos menos, 40 vistos, izquierda 23 menos, se cierra para 50, derecha 5 más ras, 5 más ras, para pronto izquierda 26, se abre a fondo, 26, se abre a fondo, 80 vistos, atención, rasante para 10, izquierda 3 menos menos, está muy tarde, 3 menos menos, está muy tarde, para derecha 3 más, 2, ojo piedras, 50, derecha 3 menos, ras, 3 menos ras, 70, atención, izquierda 1 menos y, para 40, frena de derecha 52 menos, no, no, se cierra, 52 menos, no, no, se cierra, sale en 30, pronto izquierda 32, se abre, 32, se abre, 40, frenar, rasante para 10, izquierda 4 menos, está muy tarde, 4 menos, está muy tarde, 30, derecha 5 mini, poco tarde, 5 de piedras, 60, izquierda 2 más, out, 60, izquierda 2 más, out, para trasante, pie por izquierda, fondo 20, derecha 3, muy rápida, corta, 40 vistos, izquierda 1 más, mini, para 30, derecha 3, rápida, sale izquierda 1, fondo fondo, 40, izquierda fondo y 50, sube a fondo, 90 abajo, se ve, derecha 4 y, 4 y, sale izquierda 1, larga de 80, fondo fondo, 1, larga de 80, fondo fondo, 80 más, derecha 1, larga de 60, a fondo, posible a fondo, se cierra mucho, 40, sube con derecha 2, frenando, Sazar, para 30, izquierda, 43, es de 2, frenando, Sazar, izquierda 43, rápida y se cierra, 60, derecha 3, rápida, mini, y para izquierda 1, larga de 60, fondo, se cierra, 250, abrite derecha 32 más, se cierra, 32 más, se cierra, 200, abrite para derecha, 2 menos tarde, ras, 2 menos tarde, ras, 60, izquierda 1, a fondo, 60, sube a fondo para 30, izquierda 1, a fondo, y 60 más, se ve, izquierda 43 más, ras, 43 más, ras, 100 vistos, 100 vistos, tras baja, 30, derecha 3, muy rápida, mini, ojo, 100 más, izquierda, es ojo, 100, izquierda 2, a fondo, izquierda 2, a fondo, 80, izquierda 2 más, mini, 2 más, mini, 40, lanzante con derecha, 24, rápida, se cierra, 24, rápida, se cierra, para izquierda 25, se cierra, 3 menos tarde, sale el in, para derecha 1, a fondo, 50, sube a fondo, y 60 más, atención, baja para 40, izquierda 36 más, mini, se abre a fondo, allá, al final, 36 más, mini, se abre a fondo, 50, izquierda 1 a fondo, en el árbol, de izquierda 1 a fondo, en el árbol, y 60, derecha 2, muy rápida, 70, vamos al demás camino, derecha 24, 24, a 8, frenando, se cierra, 5, punta, seguido doblando, seguido doblando, hasta la derecha, 5, 40, izquierda 2, posible a fondo, 40, derecha 1, larga de 50, se cierra 2, rápida, cortando, 40 más, derecha 1 más, 20, baja con izquierda 2, muy rápida, 60, izquierda 1 a fondo, cortando, cortando, y 50, lomita para izquierda, 4 a fondo, entre árboles, asusta, 90, atención, frenando, lomita derecha, 3 menos, menos, 3 menos, menos, está corta, ojo, 50, izquierda, 4 más, poco tarde, 4 más, poco tarde, 60, derecha 2, rápida, corta, 2 rápida, corta, y 150, viento, frenando, para derecha, 6 más, ras, 6 más, ras, para izquierda, 5, 40, 5, lenta, 5, lenta, después la izquierda, 60, derecha, 25, aún, se cierra 3, 25, aún, se cierra 3, 30, derecha, 3, uh, rápida, cortando, la que viene, 70, izquierda, 28, rápida, 28, rápida, se cierra, y se abre para 40 más, izquierda 3 más, a los 40, izquierda, 3 más, allá, 50, derecha, 1, fondo, 30, izquierda, 1 más, y 50, frenar, izquierda, 53 más, tarde, se cierra, 53 más, tarde, se cierra, 80, 80, lomita para 30, izquierda, 1 más, mini, y 20, derecha, 2 más, para izquierda, para 3, izquierda, 1, fondo, 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 para compresión, a fondo, 100, 2 más, frenar, derecha, 2 menos, 2 menos, se cierra, 80, vistos, izquierda, 1 más, a fondo, 1 más, a fondo, para lomo, un poco, por izquierda, fondo, salta, 60, derecha, 1, fondo, 30 más, sube, por izquierda, 1, fondo, 50, lomo, fondo, fondo, y 50, atención, baja recto, para 40, derecha, 2, muy rápida, amplia, 90, frenar, derecha, 52 menos, 52 menos, para izquierda, 4 menos, menos, tarde, costa, y vamos a la parte lecha, ya, 4 menos, menos, tarde, costa, 50, derecha, 6 más, 6 más, para izquierda, 6 menos, y, sale para izquierda, 6 menos, y, para derecha, 54 menos, se cierra, 54 menos, se cierra, para izquierda, 6, por adentro, la izquierda, 6, por adentro, 30, derecha, 5, y, la derecha, 5, y, para izquierda, 54, más tarde, se cierra, 54, más tarde, se cierra, para, derecha, 5 menos, menos, poco tarde, 5 menos, menos, poco tarde, sale, izquierda, 1, y 30, derecha, 3, Sazar, con izquierda, 4 más, corta, 4 más, corta, sale derecha, 1, corta, ando, 50, vistos, para la izquierda, 52 más, 52 más, 30, derecha, 42, menos, Sazar, para izquierda, 6, corda, lenta, a izquierda, 6, corda, lenta, 50, derecha, 53 menos, muy tarde, se cierra, 53 menos, muy tarde, se cierra, y, 120, vistos, derecha, 3 menos, menos, arriba, 3 menos, menos, para 40, derecha, 4, corta, 4, corta, 4, corta, los 40, para, izquierda, 3 más, corta, ojo, 3 más, corta, ojo, 60, izquierda, 43, menos, tarde, ojo, piedra, adentro, 60, derecha, 28 más, 28 más, se abre, y se cierra, 5, corta, no, no, atención, se cierran, 5, corta, no, no, para izquierda, 44 más, para izquierda, 44 más, se cierra, se cierra, para la omita, con derecha, 3, no, con derecha, 3, con izquierda, 2, aún, 50, atención, izquierda, 5, 5, la izquierda, abajo, 30, derecha, 53 más, se cierra, mucho, 40, izquierda, 6, a los 40, sale, izquierda, 6, corta, y, para derecha, 5, para derecha, 5, 50, sube, frenando, para 10, izquierda, 4, menos, tarde, 4, menos, tarde, de izquierda, 50, izquierda, 4, menos, azar, 4, menos, azar, con derecha, 44, más, muy tarde, se cierra, la derecha, 44, más, muy tarde, y se cierra, 80, sube, sube, recto, y frena, para 30, derecha, 3, menos, tarde, 3, menos, tarde, y de ahora, vamos a dejar, unido, 50, izquierda, 7, cruce, es por adentro, 50, izquierda, fondo, 80, visto, más, izquierda, 1, menos, con dominio, ojo, para 30, derecha, 28, más, se cierra, poco, 60, sube, con izquierda, 1, 1, más a fondo, mini, 40, de izquierda, 26, más, se cierra, mucho, se cierra, mucho, 40, derecha, 2, rápida, con huellas, posibles, huellas, 2, rápida, 60, derecha, 1, fondo, 1, fondo, y 100, más, baja, fondo, poco, por derecha, y 60, izquierda, 26, más, se cierra, mucho, allá, izquierda, 26, más, se cierra, mucho, para 60, frenar, derecha, 43, más, se cierra, y es amplia, 43, más, se cierra, y es amplia, 43, más, se cierra, y es amplia, Y 60 más, baja a fondo recto, 60, derecha 25, se abre, 25 se abre y 60, viento, frenan para izquierda 5 más y allá arriba, izquierda 5 más y para derecha 1 en fondo, 40, 40, derecha 3, rápida y por adentro, para izquierda 2 a fondo, 60, izquierda 2 a fondo, 60, izquierda 2 cortando y para 60 derecha 2 menos. Ya, la derecha de arriba 2 menos, para arrasante con izquierda 1 menos, posible fondo línea, acá, 1, 50 izquierda 1 a fondo, 1 a fondo, 60 derecha 23, encierra 3 rápida, 23 se cierra 3 rápida, 60, derecha 2 menos menos y 40, izquierda 25 menos se abre, 25 menos se abre, 100, vamos a ver, 100, atención derecha 2 a corte en puente, allá arriba, 50 más, 50 más, izquierda 1 a fondo, 1 a fondo, 1 a fondo, derecha 1 a largo de 50 a fondo, derecha 1 a darle acá, 70 vientos, derecha 1 a fondo mini, y allá 40, izquierda 2 rápida, izquierda 2 rápida, para derecha 24 rápida, acaba 2 a fondo, acaba 2 a fondo, 60 vientos, izquierda 34 más, 2 a tarde y 50, 50, para derecha 1 a fondo, 50 para derecha 1 a fondo, 30, rasante recto para 30 más, derecha 1 a fondo, izquierda 5 más, deja camino a esta, 250 vientos, rasante recto, fondo fondo, allá al final, 80, fondo fondo, fondo no, 80, baja con izquierda 2 rápida, no, 40, izquierda 1 a fondo, 1 a fondo, 1 a fondo, para rasante, 40, derecha 2 a tarde rápida, 2 a tarde rápida, 50, izquierda 1 a corta, 1 a fondo, posible a fondo no, la que nos sacó, 100 arriba, atención, izquierda 1 a zar, para 30 a pronto, derecha 46, vientos, se cierra, 40, izquierda 1 a largo de 80 a fondo, 1 a fondo, 1 a largo de 80 a fondo, la izquierda, se cierra 1 a menos, larga de 40, esperada, y se cierra 2 a menos, cresta y para derecha 2 rápida, a 1, 70, derecha 26, posible a fondo, al fin se cierra poco en cruce, para 3 a izquierda 1 más, para 3 a izquierda 1 más, vale, derecha a fondo, 100, 100, izquierda 26, muy tarde, seguido hablando después de rasante, 60, izquierda 1 y, 1 menos 100, la izquierda aquí viene, para 40, sube con derecha 23, muy rápida, 23, muy rápida, 60, izquierda 1 a fondo, 70, derecha 1 más larga de 40 a tarde a fondo, se cierra, 80, izquierda 1 a fondo, 80, izquierda 1 a fondo, y 150, deja camino, cruce para 50, izquierda 1 menos, larga de 60, se cierra 2 menos, menos, allá al final se cierra 2 menos, menos, 60, derecha 1, corta a fondo, 70, la de mí, sube bien por izquierda a fondo, para 30, derecha 1, corta a fondo, 120, 120, izquierda 24, se cierra, cresta, se cierra en cresta, 60, derecha 1 más, larga de 60, se cierra 2 más, poco tarde, clave, se cierra, se cierra 2 más, poco tarde, clave, 200, 200, izquierda 1 posible a fondo, 1 posible a fondo, rasante recta, 1 y, 50, sube para izquierda, frenando para 40, derecha 42 menos, abajo, y 30, para izquierda 5 más, poco tarde, 42 menos, y 30, para izquierda 5 más, poco tarde, 5 más, poco tarde, 70, derecha 2, frenando para izquierda, 43 menos, menos, tarde, se cierra mucho, 43 menos, menos tarde, se cierra mucho, para derecha 3 más, y, para derecha 3 más, y, para izquierda 29, auto, se cierra 2 menos, frenando mucho, atención, para derecha 5 menos, se cierra mucho acá, para derecha 5 menos, más, sale izquierda, 1 fondo, 60, 1 fondo acá, 60, derecha 1 fondo, 30 más, izquierda 1 más, posible a fondo allá, y, 60, baja con derecha 2, ojo, derecha 2, ojo, y, para izquierda 2 posibles a fondo, 70, para pronto, derecha 1 menos, larga de 80, se cierra 2 menos tarde, se cierra, se cierra 2 menos tarde, y, 50, izquierda 32 menos, menos, se cierra, arriba 32 menos, menos, se cierra, para derecha 2, para derecha 2, izquierda 2, frenando para derecha 4, para izquierda 1, larga de 60 fondo, y, frena para 30, derecha 5 más, atención, 5 más a la derecha, y, izquierda 5, tarde, ojo, izquierda 5, tarde, ojo, 70, vistos, izquierda 2, frena 2, para 20, derecha 4 más, 2, frenando acá, para 20, derecha 4 más, y, 60, frenar, izquierda 5, poco tarde, 5, poco tarde, para derecha 3 más, para derecha 3 más, 30, izquierda 3 menos, menos, y, 20, para derecha 3 menos tarde, para derecha 3 menos tarde, sale izquierda 1, frenando, para 30, derecha 3 menos tarde, y, 3 menos tarde, y, para izquierda 1 menos, ojo, 40, izquierda 33 más, 33 más, para derecha 44 más tarde, se cierra mucho, atención, se cierra mucho Ojo, para izquierda 3, para izquierda 3, 30, izquierda 34 Frenando se cierra 52 más, atención, frenando se cierra 52 más Y atento, viene la primera derecha 6, larga de 40, tarde La nuestra, 6, larga de 40, tarde, de nuestra 30 Izquierda 1, corta todo y cruce, 70 más, frenando para izquierda 55, se cierra 55 se cierra, para derecha 54 menos, se cierra también A derecha 54 menos, se cierra, para izquierda 4 corta Izquierda viene 4 corta y derecha 4 más, y derecha 4 más, 30 Derecha 3, frenando para izquierda 46, acaba 4 más, 46, y acaba 4 más, 40 40, abriste derecha 22, más tarde con fe se abre 150 vientos bien abajo, derecha 1 corto, 40 izquierda 1 más, out Para 60 izquierda 2, rápida, mini, cruce, 60 En el cruce allá arriba, izquierda 2, rápida, 60 Atención, frenar, lomita para 20, derecha 54 más, atención, frenar Derecha 54 más, es muy tarde, para izquierda 56, se cierra poco 56, se cierra poco, para derecha 6, larga de 70 Se abre a fondo, la derecha es de 6, que es larga de 70 Y se abre a fondo 30, derecha 3 más, 40 Frenar para izquierda 6 más, larga de 40 Se cierra poco, sale derecha 2 y La derecha es 2 y, para izquierda 44 menos, frenando Para derecha 6 más, más, se abre, para derecha 6 más, más, se abre 70 Abriste para izquierda, 1 corto, 90 vientos, izquierda 1, frenando para la punta A los 50, izquierda 55, muy tarde Frenando para 50, izquierda 55, muy tarde la punta Para derecha 56 menos, la derecha 56 menos, muy tarde Para izquierda 33 más, se abre, izquierda 33 más, se abre 50 Derecha 3 menos, out, 20 Derecha 4 corta, atención, los 20, derecha 4 corta Frente izquierda 1, frenando Para 40 izquierda 6 menos, y 6 menos 6 por adentro, tirate Para derecha 4 más, media La derecha que viene es 4 más, media Para izquierda 42, sacar, con derecha 3 Para izquierda 3, derecha 3, para izquierda 3, 40 Y de derecha 5 menos, menos, tarde corta Para directa, izquierda 54 más, directa En izquierda 54 más, se abre, 30 Derecha 6, frenar, poco larga, derecha 6, poco larga Se cierra, salen 50 50, derecha 1 más, corta 1 más, corta y 60, frenar para izquierda 53, muy tarde Se cierra mucho al fin 53, muy tarde, se cierra mucho al fin Sale derecha 2, posible fondo 70 Izquierda 2 menos, menos 5 Para izquierda 2 2 menos, menos 5, para izquierda 2 Y Zazar, para derecha 4, con izquierda 4 menos Para derecha 4, para izquierda 4 menos Y 30 Derecha 5, se cierra Sale izquierda 1 Sale izquierda 1 Y derecha 4 más Derecha 4 más 30, izquierda 3, menos, tarde Para izquierda 1 Zazar, con derecha 1 más, auto Toma Me gusta la hueá Buena, Berrito Difícil, boludo Bien Cago el sol No veía nada, ¿tú? No, yo te quise indicar una vez Y no vi nada Y me callé Ahí le bajé un poquito el mismo al sol Pero no pasa nada Oye, Rigo, bajo, güey Baja, lindo Él lo retome Igual con el piso sucio Está difícil de cortar la huella Pero se pasó bien Bien, buena La goma blanda anduvo bien Buena opción Ahora hay que ver cómo quedó acá después, Belón Señor, que no se gastó tanto Cuando terminemos acá todo Salimos a la derecha Salimos a la derecha Gracias por ver el video